Es un placer estar aquí en este bonito lugar. Hace un año estuvimos por aquí, pero no teníamos sonido y se nos escuchaba muy poco. Ahora se nos escucha un poquitito más. Vamos a pasarlo bien y no se equivoquen que nosotros somos los amigos del Internacional Mariachi Estampas de México. ¡Sí, señor! 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 ¡Cámonos y señores! ¡Aña, aña, aña! ¡Nos oye! ¡Canta y no caeré! ¡Canta y no caeré! ¡Porque cantándose a la canción y en tu hielo! ¡Cámonos y señores! ¡Qué bonito que va a ver! ¡Canta! ¡Canta y no caeré! ¡Cámonos y señores! ¡Cuándo será domingo! ¡Cielito lindo! ¡Para volver! ¡Aña, aña, aña! ¡Cámonos y señores! ¡Porque cantándose a la canción y en tu hielo! ¡Cielito lindo! ¡Los corazones! ¡Otra vez! ¡Aña, aña, aña! ¡Canta y no llores! ¡Porque cantándose a la canción y en tu hielo! ¡Cielito lindo! ¡Los corazones! ¡Muchísimas gracias!